...preocupaciones que la gente de Mexicali particularmente tiene y de los demás municipios. Las tarifas tan altas que tiene que pagar la energía eléctrica y que serán un compromiso para el individuo. El apoyo a las industrias asentadas aquí en Baja California, que son un paso a la frontera norte que tiene el país y a un gran mercado consumidor de América del Norte, donde no se ha aprovechado el gran potencial que esta vecindad y cercanía geográfica tiene Baja California y que sin duda daría mayores oportunidades de empleo para los bajacalifornianos. Y también cómo apoyar a mucha gente que en el interior del país, por ausencia de oportunidades en sus lugares de origen, buscan una oportunidad en los Estados Unidos y al no poder accesar o encontrar ese espacio, se quedan en las ciudades de la frontera norte del país, como ocurre particularmente aquí en Mexicali y en Tijuana. ¿Cómo vamos a apoyar a esta gente? ¿Cómo vamos a apoyar a los mexicanos que deciden hacer esta tierra su casa? Sin duda, sin duda ha habido ausencia de eficacia en las políticas que se han seguido por los gobiernos de la alternancia hasta ahora. Y hoy el PRI ante esta realidad, yo se los quiero expresar hoy en este espacio de acercamiento, mañana cuando regrese ya formalmente en campaña, en lo que habrá de ser mi compromiso con México y con los bajacalifornianos. Voy a hacer una campaña de compromiso, voy a hacer una campaña que deje muy en claro cuál es la oferta y a qué me comprometo llevar a cabo aquí en Baja California y en todo México, para que no ocurra lo de otras campañas en el pasado. ¿Quién recuerda si acaso cuál fuera la oferta, el ofrecimiento que candidatos tuvieron hace seis o hace doce años o en cada elección? Yo quiero, pocos se acuerdan o casi nada, lo que quiero hacer en esta campaña cuando inicie es justamente hacer en todo México lo que bien sirvió en mi experiencia como gobernador en el Estado de México. Ahí asumí compromisos y dio oportunidad a que la gente fuera evaluando durante los seis años de gestión cómo se iba cumpliendo uno a uno y al final tener una evaluación a la gestión de gobierno.